Según las autoridades y Antioquia Legal, la mitad de licor adulterado de Colombia es producido en este departamento. El problema aumenta si se tiene en cuenta que no todas las personas saben identificar una botella con licor malo. Una de cada cinco botellas contiene trago falsificado. De igual manera me han dicho que la tapa es semi suelta y el licor sabe algo raro. En la actualidad se calculan 5 millones de litros de alcohol residual en el país, es decir, que no tiene un fin especificado y ese es el que según las autoridades es utilizado para la producción ilegal de licor. Detalles como las etiquetas, tapas y sellos son indicadores de la legalidad y originalidad de una botella de licor. Por las etiquetas, si las etiquetas están en malas condiciones puede ser que sea licor adulterado o al sacudirlo se ve turbio el contenido. Un estudio de FEDESARROYO indica que en el último año se produjeron ilegalmente en Colombia 18.8 millones de botellas de licor. De ellas, casi la mitad fueron elaboradas en Antioquia, donde los grupos armados obligan a los tenderos a distribuir el producto. Miro que la botella no esté rayada y tenga bien el sello. Cerca de 347 mil millones de pesos deja de percibir anualmente sectores como el de la salud en Colombia por cuenta del contrabando y la adulteración. Cerca de 347 mil millones de pesos.